Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Iniciamos Deportes Más Que Fútbol desde uno de los salones habituales de acá del Hotel Torremayor, en Ricardo Lyon 322. Buenas habitaciones, buena comida, buena atención. Como siempre, agradecimiento para el Hotel Torremayor a través del canal Vive. Cuartos Juegos Panamericanos. Igual es muy jovencita, pero ya tiene cuatro Juegos Panamericanos. Se ríe, ¿por qué te ríes Marisol Villarreal? Porque eres muy jovencita. Sí. Es cierto, ¿no? Cuarto Juego Panamericano. Así es. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un nuevo capítulo con los deportistas chilenos que van a estar en Toronto. Estuviste en Santo Domingo. Santo Domingo, Río, Guadalajara y ahora Toronto. ¿Recordemos cómo fueron las actuaciones en los tres primeros? Bueno, la primera vez que fue en República Dominicana fue una experiencia totalmente nueva, maravillosa, me encantó. Pero obviamente era algo nuevo para mí, diferente. Igual lo hice súper bien, me sentí súper bien. Pero no era muy conocida todavía en este torneo que era tan importante. Pero por lo menos yo me sentí bien con mi participación y era muy chica también. Entonces era como muchas cosas nuevas, más chicas y lo hice súper bien. Me sentí súper cómoda. Perdón, para que alguien, muchachos, para que quieran participar con Marisol. Hashtag patinaje artístico. ¿O no? Ahí está. Ah, hashtag DMQF-patinaje artístico. ¿Modalidad, estilo? ¿Modalidad, estilo libre? Libre, sí. ¿Eso fue en Santo Domingo? En Santo Domingo. Después en Río ya tenía mucha más experiencia. De hecho en el programa corto quedé tercera. Ya hubo un avance entre el 2003 y el 2007. Y ya tenía más rodaje, ya me conocían más y todo. Entonces quedé tercera en el programa corto y en el programa largo quedé cuarta o quinta, no recuerdo. Pero igual me sentí bien y fue en casa de La Brasilera, por lo tanto quedó en tercer lugar La Brasilera. Pero a pesar de eso me sentí bien con mi participación. Y siempre tratando de ir mejorando algunas cosas técnicas que tenía que ir avanzando para así poder posicionarme en un lugar mejor. Y después Guadalajara que ya tenía mucha más experiencia y me pude sentir mucho más cómoda, más segura y todo. Y ahí ya quedé segunda. La semana pasada estuvimos con Alejandro Peirano, atleta chileno, 800 metros planos. Corrió en los Juegos Suramericanos, nos dice, sentí la presión y creo que estuvo en los 800, el quinto, el sexto lugar. Cuarto Juego Panamericano, Marisol Villarroel, la gran exponente del patinaje artístico chileno, la gente del ambiente deportivo que te ubica. ¿Te mete presión o eso te genera buena onda, alegría de ir a competir por Chile? O sea, de partida es un orgullo poder participar por mi país y también me siento muy contenta el poder participar y poder hacer el deporte que tanto me apasiona con tanta gente linda que ha estado conmigo ayudándome durante mi carrera. Así que nada, me da alegría y me siento feliz de poder participar por Chile y me dan ganas. Así que ningún otro sentimiento. La preparación para algo que ya está ahí, a la vuelta de la esquina, en julio comienza la Copa América y comienza los Panamericanos de Toronto. ¿Cómo lo van a hacer la preparación, Marisol? Bueno, la próxima semana, fin de la próxima semana ya me voy a preparar a Alemania. Tengo una copa para competir, prepararme bien en cuanto a torneo. Después me paso a Italia a entrenar, hay otro torneo. Después regreso a Chile, está el sudamericano en Paraguay. ¿Eso para ti no tiene exigencia lo de Paraguay? En términos de clasificar o no. No, no. Tú ya estás en Toronto. Eso ya, el año pasado fueron los clasificatorios a nivel país, que eso ya quedó listo. Y ya este año se hicieron los evaluativos para clasificar a la persona que iba, tanto en mujer como en hombre. Que iba uno por rama. Exacto. Y tú fuiste una mujer y un hombre. ¿Ya? Y nada. ¿Y después de Paraguay? Y después de Paraguay, regreso y ya después nos vamos a Toronto. ¿Cuánto has cambiado tu rutina que habías, por ejemplo, presentado en Guadalajara y que te dio medalla de plata? Bueno, me aconsejaron bastante en cuanto a la participación, al vestuario y escuché. Me gusta escuchar cuando me dan consejos y me dan sus opiniones y eso lo escuché muy bien. Lo trabajé con mi gente, con mi equipo de trabajo y lo perfeccionamos para que este torneo sea mejor que nunca. Uno siempre cuando se prepara para un evento sabe, fuerte es, no sé si es colectivo, no sé, Estados Unidos es fuerte, Brasil es fuerte. En tu rubro, en tu ámbito, ¿cuáles son las participantes fuertes? ¿Han ido cambiando? ¿Son las mismas que has estado en otras ocasiones? ¿Aparecen rostros nuevos? Bueno, en patinaje artístico, América es muy fuerte. Es súper fuerte y están dentro de los mejores a nivel mundial. Entonces es una competencia súper difícil, pero en lo que yo me tengo que enfocar es en lo que yo he trabajado y hacer al 100% y dejarlo todo en la pista. Ahora, ¿la rutina que haces? Porque eso es lo que tú dices, he variado. ¿La trabajas con quién la rutina? Bueno, ya a mí me hicieron la coreografía una niña que es la campeona del mundo de freelance, que se llama Paola Fraschini y con ella trabajamos toda la coreografía. ¿Cómo te la hizo esta coreografía? ¿Cómo te contactaste con ella? ¿O trabajas con ella? No, trabajo con ella y el programa corto me lo hizo también un campeón italiano y trabajamos la coreografía y la armamos de la mejor manera. ¿Quién consigue eso a través de...? ¿Tú consigues a estos especialistas? ¿Es el Comité Olímpico? ¿Es tu equipo de trabajo? ¿Es la federación? ¿Cómo llegas a eso? ¿En qué sentido? ¿Cómo consigues a esos especialistas que te ayuden en la rutina? Bueno, los contactos uno lo hace porque yo entreno con el chico que me hizo el programa corto en Italia, he trabajado con ellos, he trabajado con la mamá de él. Entonces ellos también me dijeron, mira, en esta fecha es mejor que te haga la coreografía, el programa largo Paola, es buena para que te orienten esto. Entonces, como que todos vamos armando el cuento para que sea el mejor desempeño. ¿Lo hacen de buena onda o hay que pagarles? ¿Qué cosa? ¿Las clases y la coreografía? No, aquí todo se paga, nada es gratis. ¿Quién lo paga? Eso voy yo. Bueno, me he conseguido recursos y también el Comité Olímpico me ha apoyado muchísimo, hago más el plano olímpico, nada que decir. Y también me he conseguido recursos por otros lados y nada. Existe todo un ambiente como para llegar de la mejor forma a Toronto. Vamos a seguir hablando de Toronto 2015 porque no queda absolutamente nada para ese precioso evento. Recuerden, Moto X Nogal, Motorola, sí. Hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos para un buen asado, una buena plateada, pollito, una tortilla rescoldo, no un nuevo barro. Hornos Lonquén, Caletera Américo Vespucio Sur, Caletera Américo Vespucio Sur, esa es la dirección, 911. Sin límites para soñar, programa de postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en postgradoust.cl, Facebook, Twitter y, por supuesto, Universidad Santo Tomás, acreditada. A la vuelta, seguimos conversando con futura campeona Panamericana. Digo yo. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días, Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Expucio Sur 911 por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol O sea Marisol, que tu experiencia, estos panamericanos y los sudamericanos, no es en vano, porque todo este, insisto, este grupo que está trabajando contigo, lo has conseguido con los viajes. Yo recuerdo que en algún momento, tú me dijiste la posibilidad de quedarte en Italia, ¿te acuerdas o no? Sí, me acuerdo. En alguna entrevista de MQF, Deportes Más que Fútbol. Bueno, yo me voy a perfeccionar harto Italia y lo he hecho así, pero esporádicamente no quedarme a vivir, pero sí lo he hecho esporádicamente. Para quedarte a vivir es complicado, significa cambiar absolutamente tu sistema de vida, no es profesional, sí es profesional. No, igual es difícil, no es tan fácil, pero yo creo que combinarlo así es de buena manera. ¿Se podría? Ir, volver, ir, volver, sí, yo creo que es bueno. De pronto uno no siempre reconoce algunos logros que ha tenido, grandes logros que ha tenido el deporte chileno, y uno de ellos es la preparación que hoy día se tiene para los distintos eventos. Bueno, hay carencias, sin duda alguna, pero tú vas a Alemania, luego vas a Italia, hay otros deportistas que se preparan en Polonia. Hoy día hay un sistema que permite que las preparaciones para los deportistas nacionales de alto rendimiento sean de alto nivel, ¿no? Sí, yo creo que ha mejorado muchísimo el apoyo, obviamente siempre falta algo, pero ha mejorado muchísimo, o sea, ahora podemos viajar, entrenar afuera, perfeccionarse, hay cosas que antes no se hacían. Ahora acá, ¿dónde entrenas? Eso cuéntamelo antes de que le cuente a la gente que el hashtag DMQF-Bajo patinaje artístico, ¿dónde entrenas? Yo entreno en el año, en general, en el Estadio Nacional, pero también... ¿Pista al aire libre o cubierta? No, cubierta, pero también tengo mi corazón dividido porque el Club de la Universidad Católica, que conmigo son un 10, y siempre me prestan la pista para entrenar, para preparar. ¿Dónde está la pista a la Católica? En el balinario municipal de la Florida. Ah, perfecto, ya. Sí, y siempre tienen muy buena voluntad y también cuando necesito pista o el estadio está cerrado, siempre me prestan, así que agradecida por eso. Marisol, ¿cuánto influye la pista? Me explico. Esto va a ser en Toronto, me imagino una cancha que no conoces, una pista que no conoces. ¿Cuánto tiempo antes llega para practicar? Me imagino que uno tiene que tener algunos puntos de referencia, todo eso es muy importante, ¿no? Sí, muy importante ver dónde empieza la coreografía, dónde va cada elemento, y yo creo que nos vamos a ir por lo menos mínimo una semana antes o 15 días para probar bien el terreno, qué ruedas usar y todo eso, que es súper importante. Ahora, el tipo de piso, ¿es estándar? O sea, la Federación Internacional obliga a que sea estándar el piso donde se hace la rutina. No, es súper relativo, depende de la organización, pero puede ser de cemento pulido, madera, baldosa, hay mucha variedad. ¿Cuál te gusta a ti? La verdad que me adapto a todo. ¿Sí? Sí. ¿Sin problema? Sí, aparte que no queda otro, tienes que ir a hacer a donde sea. Oye, ¿cómo han andado el tema de las lesiones? Yo recuerdo que hace un tiempo tuviste una lesión bastante seria, de la cual afortunadamente saliste adelante. Gracias a Dios. No, súper bien, he estado muy bien, hace un tiempo ya que me estoy haciendo quiropráctica, y con eso he andado súper bien, y no he tenido lesiones hace mucho tiempo, y eso me pone muy feliz. Hay que tocar harta madera para que no tenga ninguna lesión. De todas maneras. Oye, ¿la rutina qué dura? El programa corto 2 minutos 15 y el largo 4 minutos 10. Incluye un vestuario adecuado, uno cuando ve las competencias, porque tienes que artístico, la verdad que es un regalo a la vista. ¿Cómo preparas eso? ¿Con quién lo preparas el vestuario? Bueno, eso lo converso con mi familia, con mi entrenador. Le pido la opinión a todos, en realidad. A todo mi equipo les digo qué opinan, qué piensan de esto, y obviamente acorde con la música, de lo que vaya a bailar, y les pido la opinión a todo mi grupo de trabajo, y sobre todo a mi familia. Pero, por ejemplo, se puede hablar algo del que vas a llegar a Toronto, ¿no? Sí, claro. En el programa corto voy a ser una especie de contemporáneo, y en el programa largo, Carmen. ¿Y la musicalización también tiene que ver con qué? ¿Con lo que te gusta a ti? ¿Con tu equipo asesor? Cuando yo hice el programa corto en Italia, el entrenador me dijo, mira Marisol, esta música es para ti. Y así fue, y me encanta, y la disfruto mucho patinándola. Y el programa largo también fue así, no, esta música es para ti, Carmen, el programa largo más potente, porque ya el corto un poco más suave, más contemporáneo, y el programa largo tiene que ser con toda la potencia. Oye, ¿tú usas una malla? Sí. ¿La malla lleva, qué va a llevar de especial esta vez? Es que eso estoy viendo, si voy a usar las mismas que este año. Por cábala. Sí, o voy a cambiar algo. Eso lo voy a ver un poquito antes de irme. Oye, para muchas chicas y chicos que están viendo el programa, evidentemente el patineje artístico es muy atractivo, de estilo libre es muy atractivo. Preguntarte, estás haciendo tu rutina y de pronto tienes algún traspié. ¿Cómo te metes nuevamente en la rutina, en no perderte en la música, seguir con lo que tenías preparado? De partida hay que estar muy enfocado en lo que estás haciendo y no pensar. O sea, si te pasó algo, te tropezaste, tienes que ir rápidamente saliendo y sin pensar, tienes que como actuar más, ser rápida, actuar con rapidez. No quedarte pegada en lo que ya te pasó. No, exacto. ¿Cuánto presiona, porque hay jueces que van a terminar el puntal, ¿cuánto presionan los jueces que vengan, ah, la chilena de Barisol Villarroel, ah, los cuartos Juegos Panamericanos? Influye, ¿no? Sí, igual no es lo mismo venir de cero a ya venir con una trayectoria, igual eso ayuda. El hecho de que estés tú, ¿y quién va a ir en hombres como representante de Chile? José Luis Díaz. Que vaya un representante hombre y mujeres de Chile, ¿implica que Chile lleve un juez o no? Debiese ser, pero lamentablemente nunca llevamos juez. ¿Eso juega en contra? Es difícil, es difícil estar sin juez, pero como dije antes, o sea, es lo que hay y hay que ir con todo, ¿no? Hay que rebar con lo que se tiene. Después de Toronto, ¿qué? Después de que llegue con la medalla y lo recibe a la presidenta en la moneda. Yo soy siempre la idea de ir quemando etapas, de vivir el momento y ahora en dos semanas más voy a Alemania, participo allá, disfruto lo que tengo que hacer, competir bien para preparar mis Juegos Panamericanos. Luego de Italia, ¿a Italia qué vas? Y ir viviendo el momento. ¿A entrenar? A entrenar y después hay un torneo que no es obligación, pero sería bueno competir y después ya regreso acá para el Sudamericano. ¿Es raro un Sudamericano previo a los Panamericanos? Es como raro, pero es así nomás. ¿Hay que remar? Exacto. Vamos para adelante. ¿Hay algún campeonato del mundo, una Copa del Mundo después? Sí, todos los años está el Campeonato Mundial. Este año va a ser en septiembre, en Colombia. ¿Está dentro de tu planificación? Está dentro también, sí. ¿Y después? ¿Y después veremos? Y después veremos. ¿Sí? Sí. ¿Estás, aparte del patinaje, terminaste, estás trabajando? Yo congelé la universidad ya hace varios años atrás. ¿La quieres retomar? Sí, pero cuando me retire. Todavía queda mucho para eso. Cuando me retire y retomaré. ¿Qué? No sé todavía, pero ahí tengo que ver. ¿Pero qué estabas estudiando? ¿Qué estabas? Ciencias del Deporte y Actividad Física en la Santo Tomás. Ah, mira. Sí. Ah, la gente lo dice en Santo Tomás. Te va a recibir cuando tú quieras. Ningún problema. Afortunadamente. Suerte. Gracias. Mucha suerte. Ojalá que traiga... Nada, primero que lo disfrutes. Uno siempre pide medallas. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuánto hemos hecho para estas medallas? Hay gente que lo ha hecho helado, el Comité Olímpico. Los auspiciadores. Los auspiciadores, sí. Que te vayan muy bien. Sin nombre, los auspiciadores. Ya, bueno. Siempre agradecer a METS, a Adidas, al Centro Quiropráctico Campos, que me ha ayudado también a estar fuera de lesiones. Al Comité Olímpico, que me ha ayudado siempre. Al Plan Olímpico, a Domás. A mi grupo de trabajo, Carlos Cardemil, Jorge Enrique y a mi hermosa familia, que gracias a eso y a cada uno de ellos he podido seguir adelante. Bueno, vamos a estar todos muy atentos en el próximo mes de julio, mirando los Juegos Panamericanos, a ver si Marisol Villarroel, ojalá, conquista un muy buen lugar defendiendo a Chile. Que te vaya muy bien. Buen día, que pásalo bien y disfruta del deporte, que es lo más lindo que tiene la vida. Nuevo Moto X es nuestro auspiciador Motorola, por supuesto, nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asado los encuentras en Hornos Lonquén, donde está ubicado Caletera Américo de Espucio Sur 911. La universidad que apoya a Marisol, sin límites para soñar, programas, esto sí lo voy a repetir porque sin límites para soñar, programas de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada, recuerda que tú puedes. Y por supuesto, este capítulo una vez más dedicado a los deportistas chilenos que van a estar en Toronto 2015, aquí en el Hotel Torremayor, Ricardo Lion 322. Nos vemos en Canal V y la próxima semana, deportes más que fútbol. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive. Con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol. HSU GENERALY developments. Tenemos que tener Gypsy Bol. Los mejores hornos.